Estamos aquí en la filmación del nuevo video de Todo Pasará con Abraham y con Alex Surdo en Miami. Miren, qué hermosura. Miren todo el club de trabajo. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. La por allá. Miren por ahí una amiguita de Venezuela que está por allí. Miren, miren, esta iglesia preciosa. Déjenme, déjenme, mira, ábreme ahí la puerta esa para entonces que ellos salgan. Déjenme verlo. Ahora, por favor, están en vivo y a todo color. Saluden a sus fanaticadas. Saludos, saludos. Es el caliente de Miami. Todo pasará. Ay, mira. Entonces, como ellos grabaron y yo no veo nada. Ay, Dios mío, qué bueno, qué bueno hacer casi, casi tres puntos. Pero vamos para atrás, cumpliendo para atrás. El señor Abraham, opositor de esta maravillosa canción. El señor Alex Surdo. ¿Y por qué surdo y no derecho? Por eso, señor. Gracias. ¿Verdad que los surdos somos...? Y nos vamos al cielo. Vamos, ¿verdad? ¿Y por qué dicen que nosotros no vamos? No sé, que sí mismo es surdo. Claro. Y tú también. No, yo soy derecho. Ay, pero mira con el orgullo. Perdóname, hermano. Oye, somos boricuas para que tú lo sepas. Esa, esa, que sí. Mire, dígale a todo el mundo la intención de esta canción. Ya que aparte de que eres artista, tienes mucha gente que te llama mucho como pastor ahí en Orlando. Bueno, llenar a la gente de fe y de esperanza. Esos momentos que parece que te van a matar o no te van a matar. Te van a hacer crecer más fuerte. Esos momentos que tú piensas que se acabó todo. No, es un nuevo empezar. Hay un renacer. Hay una restauración. Que a veces hace falta, aunque ustedes lo creen, son momentitos porque nos hacen... Primera que vayan a mirar al cielo. Y San Sarén, mis ojos a los montes, ¿de dónde entra mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que ellos son los cielos y la tierra. Oye, pero... Y cuando tú miras al cielo, pues entonces el cielo siempre va a enviar lo que se va a enviar. Buenas noticias, buenas respuestas, mucho amor. Saludos y amor de Venezuela les envían. Ah, pues saludos. Así que mucha esperanza porque todo pasará y se va a manifestar algo nuevo. Alex, cuando te tocó cantar esta canción con este revoluque, me incluyeron a mí, a ti. Y nos dimos cuenta que era un tema espectacular. Un honor, bueno. Soy seguidor fan de su música de ambos, tanto él como de la suya. Yo lo que hago, perdóname, lo mío no es muy chévere para los hombres porque lo insulto de vez en cuando, pero se quieren bastante. Nada, y bueno, obviamente el propósito principal de la canción sabemos cuál fue. Además de inyectar la esperanza a nuestro país, por ejemplo lo que pasó, ¿no? También de inyectarles paz, porque eso es lo que dice la Biblia, dice la palabra bien claro, que muchas son las aficiones de justo, pero de todas ellas, de todas, no solamente de alguna, de todas ellas el Señor nos librará. Así que, mi Puerto Rico querido, esto es para ustedes y para el mundo entero también. Oye, pero, miren, yo les voy a decir una cosa. Esto es bien lindo para que nosotros nos dejemos de bobería. Algo muy importante es que cada uno de nosotros podemos asistir a diferentes iglesias, pero hay algo en común, el amor al Señor, el amor a Jesús, el amor a Dios, la fe, el coincidir unos con los otros de que a la final nosotros tenemos que aprender a hacer lo correcto, que los buenos somos más y que el perdón libera de tantas y tantas cosas. No, no se preocupen, a mí que me han escrito, mira, ellos no son católicos, o los cristianos dicen, mira que ella no es cristiana, mira sí, porque todos seguimos a Cristo, todos amamos a Cristo con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y a la final, que yo que les escribo tanto, están pasando tantas cosas en este mundo, que si nosotros y cada uno no tenemos esa fuerza en la fe, porque les puedo decir, esa fuerza en eso que se llama fe y en esto que se llama vida, las cosas no van a correr como se supone que corran. Estamos viviendo una situación mucho más fuerte de la que nuestros padres vivieron en sus tiempos, y como decía papá que decía, 70 veces 7, por eso es que hay que seguir. Así que a toda la gente de Puerto Rico, aquí hay tres boricuas de pura cepa, grabando el tema, todo pasará para el mundo entero, que por qué nos tardamos, nos aguantamos, nos dijeron. Pues miren, porque este es el momento correcto, porque Dios lo quiso así. Así que les, ¿verdad? El tiempo perfecto. Así que les mando un beso, un abrazo. No, 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 no. No, mira, yo no soy pastora, nada, ni monja, ni sacerdota, ni nada de eso. Yo soy la mamá de Indiana, Gabriela, ella, y la esposa de Billie, una mujer común y corriente, pero que no vive sin fe, porque estoy bien enamorada de Cristo. Así que, miren, miren.